Voy a ganar con el Supra en una carrera rally, eh Ahí estamos, he pillado el Supra y estoy compitiendo con otras personas No sé, ganaré con el coche de Fast and Furious o no, no lo sé Es que este coche me encanta, pero creo que... Vale, he cogido un Supra también Supra contra Supra, tío Ay, shit ¿Cómo sabía que iba a coger un Supra, tío? Venga, adiós Vale, vamos adelante, no me lo creo ni yo Vale Están súper atrás de mí, eh Uf Ah, me puse nervioso, pero tranquilo, que controlamos No lo creo, no lo creo ¡Ah! Hemos vestido el Supra en tierra El Supra lo hemos metido en tierra, tío ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No puedo creerlo Venga, concéntrate, concéntrate, concéntrate ¡Concéntrate! ¿Y ahora? ¡A saltar! ¡No mames, güey! ¡Ah! Me imagino los mexicanos ahora mirándome diciendo ¡Güey, ya! ¿Por qué nos imitas, cabrón? ¡No! ¡Venga, venga, 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 venga! Que aquí somos, tío, Toretto, el primo Toretto Y John Travolta en bicicleta Es que me pongo nervioso, tío Es que me pongo nervioso, tranquilo Que tú eres ¡Oh! ¡Oh, shit! Y me pasa el otro, tío Me pasa el otro Bueno, parece que estos Supras van a perder, tío Parece que estos Supras La de ganar, no lo sé Es que estoy conduciendo con miedo, tío Y no sé pa' qué, si soy un timón Y no sé pa' qué, si soy un timón Soy el mejor en esto Después de Dani Rep Claramente Es que lo tengo ahí Yo puedo ganar Yo puedo ganar Venga Hazlo por Toretto, tío Por Pau Tranquilo, tranquilo Concéntrate Concéntrate No, no te vuelvas loco, ¿vale? Dobla la derecha Y pilla la curva de nuevo Se aproxima Mi tía en bicicleta Dentro de un Supra Vaya pedazo de curva Que acabas de doblar Este señor está adelante Y yo me descontrolo Me vuelvo un poco loco Entonces Como me vuelvo loco Acelero Y hace Es que me callo, es que me callo Pero el otro Supra No jodas, tío Esto es una vergüenza ajena para Toretto A Toretto no le ha gustado Que los Supras pierdan, tío Venga, venga Yo sé que podemos Venga Aunque sea Rocket Ganas tú con un Supra, tío ¿Cómo sabía que yo iba a coger eso? Bueno, yo creo que ninguno de los dos vamos a ganar, tío Y esto es de punto a punto, tío Ay, no mami Ya dejaré de hablar con un mexicano, ¿vale? Es que tengo la mala suerte De ir justamente cuando eso viene para River Meal ¿Sabes lo que te digo? ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Firulais Todo es culpa de Firulais, tío Venga, da una curva aquí Impresiona a las chicas Vaya, no se ha impresionado a nadie Es que, claro Necesito práctica Necesito práctica Sobre todo en el GTA PC Pero tranquilo Que esto lo conseguimos No sé cuándo Pero lo conseguiremos, ¿vale? Ya Bueno ¡Ey! Pero que el otro Supra le va a ganar El otro Supra le puede ganar Es que yo me estoy comiendo todo lo que veo, ¿eh? No es que tenga hambre, ¿vale? Es que el coche este tiene ganas de... Se ha ido uno A uno que estaba esperando Si yo gano, tío No lo sé, ¿eh? Ah, ya sabía que era imposible, bro ¿Gana el Supra de segundo o no? Ah, hemos perdido los Supras, tío ¡Y que DNF! ¡Ah! ¡Qué bacanería! ¡Hey, mamis y papis del barrio! Si ustedes quieren más carreras como estas, ¿vale? Aunque soy un manco haciendo carreras Pues nada Deja un enorme like Y vamos a intentar mejorar Vin Diesel tiene que estar orgulloso de nosotros ¡Así que ya tú sabes! Mil likes para que mi tía Este orgulloso también, ¿eh? ¿Qué?